guerreros 2020 no da el ancho pese a que muchos otros dicen que fue un gran estreno en redes sociales no opinan lo mismo y es que el estreno de guerreros parece que no cumplió las expectativas de mucha gente pues el público lo criticó de fea forma aquí puedes ver algunos de esos comentarios y 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